¿Qué opinión tiene como presidente de la institución del Maxi? Mire, Daniel, nosotros lo que estamos haciendo, y hemos empezado a hacer desde ayer domingo hasta ahora, hoy a la mañana, estamos tratando de averiguar qué fue lo que sucedió durante el partido y también qué fue lo que llevó a que suceda todo lo que ha sucedido, y es de público conocimiento, ¿no? Me llegaron muchas versiones, la verdad, y versiones desde lo más variado que usted se pudiera imaginar, son las versiones que me llegaron. Nosotros como asociación, primero debemos asesorarnos bien, ver bien qué fue lo que pasó, para tomar justamente una decisión, no nos podemos basar en comentarios. Y digo esto porque yo personalmente no estuve en el partido, o sea, si bien es cierto, estuve en la cancha, en el partido, pero me retiré unos cinco minutos antes de que sucediera lo que sucedió, ¿no? Al igual que todos ustedes estamos sorprendidos, porque la verdad que nunca nos había pasado lo que sucedió, y bueno, pero bueno, debemos ser cautos, digamos, antes de tomar o generar una opinión, asesorarnos bien para dar un... y ser responsables, sobre todo con la opinión que uno emita, ¿no? Claro. Nosotros, tenga presente que nosotros, si bien es cierto, programamos y planificamos los partidos, para los cuales designamos una terna de árbitro, y es el único juez que está en la cancha, es el árbitro, digamos, en ese caso, quien va, quien es el encargado de impartir justicia en el transcurso del partido. Claro. ¿Ustedes todavía no tienen el informe del árbitro? Nosotros no lo tenemos porque no corresponde que nosotros lo tengamos. Hoy el árbitro, cada vez que hay algún incidente grave, digamos, el árbitro tiene la posibilidad de llevarse la planilla de juegos y hacer más tranquilo, ya en su casa, hacer el informe, ¿no? Entonces, el árbitro se llevó la planilla y hoy se tiene que apersonar el árbitro a las 10 de la noche en la asociación y entregarle al tribunal de disciplina, en sobrecerrado, entregarle el informe al tribunal de disciplina para que el tribunal de disciplina evalúe la situación y vea qué fue lo que pasó de acuerdo al punto de vista del árbitro, ¿no? Que fue quien era el encargado de impartir justicia en el partido. Claro. ¿No? Esta mañana, bueno, se habló bastante, mucho, bueno, un montón de opiniones. Que el estatuto, que el reglamento nuestro, que la disposición general. Todo lo que nosotros pudiéramos tener en la asociación, el alcance, la cobertura que tiene todo eso es durante el partido. Lo que pasó después del partido escapa, escapa a nuestra jurisdicción, digamos, a la asociación, ¿no? Ya intervino la justicia, bueno, intervino la policía. Eso ya a nosotros, la verdad, que como asociación escapa. Sí estamos preocupados por lo que pasó. Sí estamos muy preocupados porque ha involucrado dos compañeros, o sea, dos jugadores que son asociados de nuestra asociación, valga la redundancia, ¿no? Por un lado está el doctor Carrillo y por el otro lado está Cerda. Son dos jugadores de nuestra asociación. Entonces estamos preocupados porque justamente uno está golpeado, se golpeó, y el otro, bueno, está en este momento, creo que todavía sigue detenido, ¿no? Sí, pero imagínese usted juega al fútbol o no juega al fútbol. Sí, 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 también le hacemos, vamos a intentar. ¿Qué pasa si usted va y en ese cruce, porque el fútbol es contacto, ¿sí? El que no quiera que lo toquen, dedíquese para otra cosa, ¿no? Menos fútbol. Sí. Ahora, los changos recién me decían acá, imagínate, Fría, nosotros tenemos jugadores brutos, una forma de decir brutos, porque son fuertes, van fuertes, el choque van. Y encima son robustos, gorditos, te pegan un choque, te suman dos metros los changos. ¿Y qué pasa si los choca al juez? Lo van a meter preso, está privado de la libertad, puede perder el trabajo, estamos tan... Por eso motiva a ser un chango que mañana van con la idea esa de decir a usted, señores, no queremos que juegue mal el señor Carrillo. Punto. Por supuesto, nosotros todos los martes nos reunimos con los delegados en reuniones. Y bueno, charlaremos el tema. Yo creo, e insisto en esto, Dani, creo que lo importante acá es asesorarnos bien, saber bien qué fue lo que pasó. Yo, porque le vuelvo a repetir, hubo y hay un montón de comentarios, y la verdad que muchos de esos comentarios vienen de personas que ni siquiera estuvieron en la cancha, ¿sí? Yo no estoy diciendo ni que sean mentiras, ni que sean verdad, ¿sí? Lo que sí estoy diciendo es que muchos de esos comentarios vienen de personas que no estuvieron. Es como si yo emitiría mi juicio. Yo estuve en la cancha, pero no estuve en el momento en el que se ocasiona el problema. Entonces, yo no puedo emitir mi juicio y decir quién es el culpable, quién no, porque yo justamente no estuve en ese momento. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es un tema bastante complicado. Entonces, hay que tratarlo con la seriedad que amerita el tema. Entonces, nosotros vamos a hacer todas las averiguaciones que sean correspondientes. Yo ayer hablé con la señora o con la pareja del señor Cerda, del compañero Cerda. Vamos a intentar hablar con el doctor Carrizo para ver cuál es también su versión y cuál ha sido el motivo que llevó a que se desencadene toda esta situación que es de público conocimiento, ¿no? Pero, le vuelvo a repetir, lo mejor que nos puede pasar es que pudiéramos discutir este tema, saber fehacientemente qué fue lo que pasó. Y bueno, si hay que tomar alguna determinación, la tomaremos con todos los delegados, que es lo que corresponde, ¿no? Yo no nos podemos, no nos vamos a oponer a tratar este tema porque es un tema que sucedió hoy y que, bueno, sin lugar a dudas, mañana, martes, en el segundo delegado, lo vamos a tener que tratar, ¿no? Sí, el único jugador que padeció este problema con el juez Carrizo o hay otro hecho más, que usted tenga conocimiento. Mire, que yo tenga conocimiento, no, es la primera vez, de hecho, bueno, usted sabe, y la audiencia de los que me conocen sabe, yo también soy nuevo, como en la asociación, como comisión ahí en la asociación soy nuevo. Pero, la verdad, desconozco que haya sucedido otro hecho similar a este, ¿no? Similar a este, ¿no? Entonces, por eso digo, debemos tratarlo con la seriedad que amerita el tema, es un tema complicado, hay una persona que está privada de la libertad, hay otro compañero que está golpeado. Y no podemos dejarnos llevar por comentarios, por lo que se dice, por lo que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, no podemos dejar de llevarlo de eso. Tenemos que tratarlo seriamente al tema y, bueno, y tomar todas las medidas que sean necesarias para que no vuelva a suceder esto, ¿no? Eso creo, esa, digamos, como comisión, es la visión que tenemos, ¿no? Nos estamos asesorando también con un abogado que nos pueda asesorar, porque, bueno, para nosotros, todo eso hubiese empezado, cuando uno juega un partido, empieza y termina, y todo se queda dentro de la cancha, ¿no? Cuando ya termina el partido, bueno, nos vamos a compartir algo, tomar una cerveza, tomar algo. Pero, bueno, sin lugar a dudas, hubo otros factores que hicieron que esto vaya más allá de eso, ¿no? Más allá del tercer tiempo. Pero, bueno, nosotros necesitamos saber, a ciencia cierta, qué fue lo que pasó antes de emitir un juicio, ¿no? No obstante eso, en el fútbol de esto, yo tengo varios amigos que se han fracturado, producto de esos choques, que no hay malintención, porque es la misma, a veces, adrenalina que lleva el jugador por tratar de ganar la pelota, golpe al otro. Pero nunca hubo detenido, porque viene usted, ahora acaba de decir algo, eso queda en la cancha, y termina en la cancha. Claro. Sí, sí, nosotros, bueno, nosotros creo, yo entiendo que es así, digamos, el fútbol es así, muchas veces, si viene, un montón de veces lo hablamos con los delegados, de que lo tomemos como una distracción, nosotros ya somos gente grande, digamos, ¿no? Somos gente que vamos y que tenemos que trabajar, que atrás de nosotros hay una familia. Entonces, le decimos que jueguen y sean cuidadosos a la hora de jugar, que tratemos de no golpearnos, tratémonos de cuidar. El otro día decía que nos teníamos que hacer un chequeo médico, porque entre todos también nos tenemos que cuidar, ¿no? Pero bueno, también es cierto que uno cuando entra a la cancha, ninguno quiere perder. Exacto. Ninguno quiere perder. Entramos y es como que vamos a jugar la final del mundo, ¿no? La Copa del Mundo. Y ninguno quiere perder. Entonces, por ahí, bueno, el fútbol es un deporte de contacto. Entonces, por ahí uno se pega un choque, una raspada con uno, ya genera un cierto malestar. Por ahí nos insultamos entre compañeros, nos gritamos. Pero bueno, hasta este momento todo quedaba dentro de la cancha. Dígame, una vez que se terminó el partido, se terminó todo eso, ¿no? Es la primera vez que, al menos que yo tengo conocimiento, que sucede esto que ha ido más allá del partido. Por eso creo que, bueno, es un tema bastante complicado, la verdad. Pero bueno, lo vamos a tratar con la seriedad que el tema amerita, ¿no? Bien. Ingeniero, gracias. Presidente de, ¿cómo se dice, Maxi Veterano? La Asociación del Fútbol Maxi Super Veterano. Me decían los chicos también que están pagando una cuota seguro de vida de 5.000 pesos, ¿puede ser? No, el seguro, a ver, el seguro de vida lo paga cada uno de los, cada uno de los delegados de cada equipo, lo paga el seguro. Nosotros como asociación, lo que, solo lo que le exigimos a los jugadores es de que sí o sí tienen que jugar con un seguro, ¿sí? Al menos un seguro de vida. Después, ¿qué seguro, en qué empresa, qué monto pagan? Eso lo maneja cada uno de los delegados. Nosotros como asociación, solo le exigimos que todo jugador que vaya a jugar, a disputar un partido, tiene que estar asegurado con al menos un seguro de vida, ¿sí? Si no, no puede jugar. Nosotros lo que también incorporamos hace poco, también, digo, y esto lo incorporamos al tema de la asistencia médica. Ustedes, los compañeros, los que habrán hablado antes, les habrán dicho que habremos incorporado una ambulancia con enfermeros universitarios que están ahí a disposición, por si sucede algo, poderlos asistir a cualquier, a ver, a cualquier integrante de cualquier equipo, y también a cualquier persona que esté dentro de los predios, es decir, dentro del predio de judiciales o dentro del predio de la ciudad deportiva, es decir, muchos de los compañeros nuestros van por ahí, van con la familia, con la esposa, van amigos, van los hijos, a ver. Si a alguien le sucediera algo, ojalá, Dios nos permita, bueno, también está la ambulancia para que los pudiera asistir a ellos, y si la asistencia que requiere esa persona se la pueden dar dentro de la ambulancia, es decir, algún inyectable, algún calmante, algo, eso va por cuenta de la ambulancia, es decir, no, no, no hay que pagar nada. Ah, qué bien, o sea, esto es bueno porque esta mañana se cuestionaba que ustedes no tenían nada, ¿no? O sea, tienen cuenta con una ambulancia más un enfermero universitario. Sí, señor, la ambulancia está equipada, es una ambulancia, digo, que está equipada, es una ambulancia de casi cero kilómetros, es la ambulancia de Zoeva, ¿sí?, que está dando vuelta entre los dos predios, sí, la ambulancia, nosotros la tenemos contratada desde las 14 horas hasta las 19 horas, está yendo y viniendo entre la ciudad deportiva y el camping de judiciales. Pocos metros tienen, digamos, 200 metros, 200 metros. Están yendo y viniendo, y la verdad que, por ejemplo, el sábado yo cuando iba entrando a la cancha había un compañero también, creo que era el delegado del Salto, del equipo del Salto, que estaba un poco descompuesto, así que también lo tuvieron que trasladar al hospital porque se le había bajado la presión. La verdad es que es de suma utilidad. Así que, bueno, eso también lo incorporamos, lo incorporamos, digo, porque también en esto de que nos tenemos que cuidar entre todos. Aprendimos de los errores, porque usted sabrá también que hace un tiempo tuvimos la desgracia de que falleció un compañero. Y bueno, no, 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 si bien es cierto, en ese momento estaba justo, había un doctor, había que justamente, ocasionalmente, estaba jugando un partido, le pudieron dar, aunque sea la asistencia, una asistencia precaria, pero bueno, no teníamos la ambulancia, ¿sí? Entonces, bueno, después, después de que ocurrió eso, tomamos la determinación de contratar el servicio de emergencia para que no nos vuelva a suceder más y es por eso que todos los sábados contamos con la ambulancia a disposición de la asociación, ¿no? Está bien, muy bien, muy bien, presidente. Digo, o sea que siempre el espectáculo es de la 14 hasta la 17, 19, perdón. Sí, termina, más o menos los partidos terminan 18, 15, 18, 20, por ahí sí, termina, ¿no? La ambulancia siempre se queda un poquito, porque por ahí hay muchachos que se quedan, entre que se cambian, cuando termina el último partido, entre que se cambian, bueno, hacen todos los comentarios del partido, qué sé yo, se queda un ratito más la ambulancia dando vuelta, pero digo, porque ya a las 7 de la tarde casi está oscuro, sería imposible juzgar, ¿no? Pero bueno, lo importante, le vuelvo a repetir, es que se están haciendo, estamos haciendo muchas cosas por la asociación. También aprovecho para comentarle que en el predio que tiene la asociación, allá cerca de donde se está haciendo el Hospital Nuevo, estamos construyendo la sede de la asociación y va bastante rápido la construcción de la asociación. También estamos armando un salón, una batería de baños, una cocina y un quincho, ¿sí? Y eso lo estamos haciendo primero con el aporte de todos los socios, ¿no? Con todos los jugadores. Y segundo, nos ayudó el tema del gobierno municipal, nos está ayudando con el tema de la mano de obra. Es decir, nosotros como asociación ponemos los materiales y ellos ponen la mano de obra. Así que estamos avanzando con eso. Es decir, en definitiva, Dani, estamos haciendo algunas cositas que creo que le va a venir bien a la asociación. Bien, muy bien. Bien, ingeniero, gracias por atendernos, muy amable y por dar la respuesta. Bueno, esperemos esto que no vuelva a suceder, ¿no? Ojalá, la verdad que ojalá, la verdad estamos muy preocupados. Y bueno, mañana tendremos, hoy se llama el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina es un ente aparte de la comisión, ¿no? Hoy el Tribunal trabajará y tomará las decisiones que haya que tomar. Y nosotros mañana, como le dijeron los otros muchachos por ahí con los que habló, mañana tenemos reunión con todos los delegados. Y bueno, charlaremos con ellos y veremos qué es lo que, cómo lo encaramos al tema, ¿no? Bien, muchas gracias, buenas noches. No, por favor, buenas noches.